fuera donde ocurrieron los disparos. Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo cómo estuvieron las temperaturas máximas durante este domingo sobre nuestro país. Bueno, hemos tenido un aumento en las temperaturas en el medio oeste del país. Hoy Chicago reportando 72 grados. Un sistema de alta presión está sobre gran parte del norte del país y permite esas condiciones secas y temperaturas en aumento. El sur del país también con temperaturas cálidas. Hoy Houston reportó 85 de máxima. El sur de la Florida, Miami, reportando 90 grados de temperatura máxima. Y en Phoenix, Arizona, las temperaturas máximas hoy han superado los 90 grados. En el resto de nuestro estado, miren cómo han estado las condiciones. Cielos parcialmente soleados. Afortunadamente, este 5 de mayo no hemos tenido lluvias sobre nuestro estado y las temperaturas han superado los 80 grados en gran parte del centro y el sur del estado. Miren, Corpus Christi hoy con máxima en los 83 grados. 84 en San Antonio. Y sobre la zona de Austin, la temperatura máxima alcanzó hasta los 86 grados. El resto de esta tarde noche continuaremos disfrutando de condiciones secas en el Metroplex. Cielos parcialmente nublados y la temperatura mínima estará descendiendo hasta los 67 grados. Mañana lunes comienza la semana laboral. Y miren cómo estarán las condiciones. Durante el día del lunes vamos a tener 84 grados de temperatura máxima. Y condiciones secas. Cielos parcialmente soleados. Con esos vientos que continuarán soplando del sur. Pero mañana se van a intensificar un poco. Entre 15 a 20 millas por hora sostenido. Con ráfagas llegando hasta las 27 millas por hora. Durante el lunes en la noche podemos tener una ligera lluvia desplazándose sobre nuestra zona. Pero esas probabilidades de lluvia van a aumentar el martes. A medida que un frente cálido va a estar desplazándose de sur a norte sobre nuestra área. En cuanto al pronóstico extendido. ¿Qué pasará para el resto de la próxima semana laboral? Bueno, el martes la temperatura máxima en el Metroplex alcanzando hasta los 81 grados. Y las lluvias y tormentas regresando desde inicio de semana. Y se van a mantener hasta aproximadamente el jueves. Como siempre un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Un crucero estuvo en cuarentena por un caso de sarampión entre sus tripulantes. Esto sucede justo cuando el número de casos de infectados...